que no me fío todo lo que tenga ese icono que no tengo muy claro qué significa y cuando tengas un momento que sí será que sí otra guardado por si acaso tenemos que llegar ahí sí mira es que te voy a empezar a vender unas cuantas cosas vale si tú no haces preguntas yo te voy a dejar un precio rebajado incluso vas pillándolo no muchas gracias a mclero hit on me compra todos los recursos que tenga esta persona no ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! Vale Gracias por venir Ahora vuelvo a la nave Con todos los recursos nuevos ¿No he venido? No he vendido los... Chica, que se suena mal, espérate Hola Espero que encuentres... Claro, echa un vistazo Es que se me ha ido la olla Es que no sale que es... Vale Es que no te sale aquí lo que... Pues me la jugaré Me la jugaré, pues... Un placer hacer negocios contigo Va a guardar... Hola... 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 Ok... Ok... De todos modos... Descubriré mañana lo que pasará Porque vamos a guardar todo esto Y vamos chapando por ahí... Y vamos chapando por ahí... Paso de 600 kilos a cuantos... Paso de 600 kilos a cuantos? A 200 kilos a cuantos... A 200 kilos a cuantos... Y vamos a guardar todo esto Y vamos a Vale, vamos a guardar partida. Vale, vamos a guardar partida. Es verdad, es verdad, es verdad. Por cositas que tal, el siguiente directo que haga lo más probable es que sea ya en YouTube. Porque no... O sea, creo que me va a salir mucho más rentable centrarme en una sola plataforma. Y esa no va a ser Twitch. De todos modos, avisaré más tarde sobre el tema. Dicho esto, ahora sí. Ha sido un placer estar por aquí. Y... A ver... A ver qué pasa. Todo son decisiones. Ahora sí. Dicho esto. Muchas gracias por haber estado. Y... Chao, chao.